El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Marco Polo Del Nero, fue suspendido el viernes de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 90 días, mientras el Comité de Ética de la FIFA lleva a cabo una investigación. Del Nero seguía dirigiendo la Confederación Brasileña de Fútbol a pesar de ser acusado de fraude organizado y blanqueo de capitales por las autoridades estadounidenses en 2015. En mayo de ese año, cuando sus colegas de la FIFA fueron arrestados, Del Nero huyó de Zurich, se retiró del Comité Ejecutivo del Organismo Rector del Fútbol Mundial al no participar en las reuniones y en diciembre fue acusado en Estados Unidos. Permanece en Brasil y no ha sido extraditado para responder ante la justicia. CGTN en Español